terribles que uno tiene que soportar en el país. Vamos con esa redacción porque además tiene cola la noticia, porque lo que ocurrió con este señor, lo que ocurrió con este señor, tuvo eco luego en el hospital donde estaba recluido para hacer sus cuidados porque resultó herido y allí mismo se detuvieron a como 8 o 10 personas que aparentemente estaban dándole resguardo porque el señor ha tentado, porque lo quisieron matar, se especula sería el líder de una banda delictiva, así como lo escuchan mis queridos amigos. Yo les traigo la nota aquí, escuchen esto. Un nuevo sicariato ocurrió en Guayaquil, esta vez el conductor de un vehículo de alta gama fue acribillado en Plaza Milán vía Salitre, así se dio a conocer a través de varios medios digitales. Sabemos que la persona no falleció y que está siendo tratada. Las primeras versiones arrojaron que el conductor del vehículo blindado habría quedado gravemente herido en el auto tipo camioneta, quedaron huellas de al menos 10 impactos de bala. Las balas lograron ingresar y efectivamente hirieron. En redes se viralizaron imágenes y fuertes videos también en donde se ve como un hombre sentado en una vereda y bañado de sangre en medio de los locales que clamaban por la ayuda de inmediato para el señor que fue enviado, que fue destinado a una casa de salud. Ahora, en el Luis Bernaza se detuvieron a 18 personas. Yo había dicho 8 o 10. 18. Gracias porque si no tengo la nota a veces me pasa el dato o me confundo porque yo había leído. Escuchen esto. Saludos para George Aguilar. Qué bonito. Gracias mi querido George por apoyarnos. De verdad, dice acá. Francisco, que le pedimos que no haga spam, por favor. Nos dice que hay más de 1.500 personas conectadas y solo 400 likes, es decir, para que hagan likes. Sí, la gente lo va a hacer. Tranquilo, Francisco. Tranquilo, la gente lo va a hacer. Ya mismo habla Nebot, le pega un par de puteaditas y ahí, que la gente es mal llevada. La gente es mal llevada, carajo. Ok, sigamos. Sigamos. Gracias, George, por apoyarnos. Escuchen esto. La medianoche de ayer en el hospital Luis Bernaza de Guayaquil, en un operativo se logró detener a 18 personas. Los detenidos se movilizaban en tres vehículos. Según información preliminar, los implicados seguían a José Arturo Rivas Lozano, de 41 años, quien resultó herido tras un atentado en Vía Daule, en este centro comercial. William Barreno, jefe del Distrito 9, detalló que el operativo al llegar acá al hospital Luis Bernaza se procedió al registro de los vehículos que estaban allí, en los cuales se encontraron armas de fuego. Ante la situación se procedió a neutralizar a los individuos que estaban dentro del vehículo. En el operativo, la policía incautó tres armas, un revólver, dos pistolas, municiones, dólares, euros y demás. La mayoría de los aprendidos tenían historial delictivo. Son 18 ciudadanos. La mayoría tiene antecedentes. Conocemos que uno de ellos tiene ocho detenciones por robo, tráfico. Oiga, una cosa horrible. José Rivas, quien resultó herido, registra 12 procesos por asesinato. El señor que fue herido, que ya tuvo un intento de asesinato y que lamentablemente el pana está sentenciado. Está sentenciado. 12 procesos por asesinato, tráfico de armas, asociación ilícita y robo. 12 procesos. Es una cosa bárbara. Crea lo que ya a veces vemos en el sistema judicial cosas realmente injustas de personas que han cometido algún error y que puchica poco más y ya los quieren destrozar, los quieren acabar, los quieren hacer que se pudran en la cárcel. 12 procesos por asesinato. Según información que tenemos, mis queridos amigos, la persona sería aparentemente líder de una banda. Esto sería un ajuste de cuentas. Las personas que estuvieron en el hospital, en los exteriores, daban guardianía al señor porque obviamente, obviamente la orden de acabar con su vida, me imagino que sigue en pie. Y este caballero, este individuo, este sujeto, no va a poder descansar tranquilo en ningún lado. Lamentablemente, es la guerra de bandas que sigue poniendo a todo el país de rodillas. Y de aquí se derivan muchos otros delitos, extorsión, armas, municiones, atentado, escándalo en vía pública, intranquilidad, inseguridad. Hay otro tipo de delincuencia que está aprovechándose de esto, haciéndose pasar como miembros de una banda para amedrentar, para asustar y para pedir plata a los centros, a los locales comerciales. Vamos a estar muy pendientes de esto, mis queridos amigos, que va a traer, pues, su... definitivamente va a traer cola. Vamos a estar muy pendientes de esto. Vamos a estar muy pendientes de esto.